Considerándolo el único responsable que mandó al partido de la Revolución Democrática directamente al despeñadero, cuyos resultados son los obtenidos durante la jornada electoral del pasado 7 de julio, los 10 comités directivos del PRD en igual número de municipios pedirán única y exclusivamente la destitución de su dirigente estatal Julio César Lara Martínez. La sede de la reunión será en Tulum y la fecha para este importante conclave será el domingo 21 del presente mes y año. Según dice el secretario de organización del comité en esta municipalidad, Gabriel Cifre Jiménez. Obtuvieron en este proceso pasado electoral, estamos convocando a una reunión aquí en Tulum, los presidentes de los comités municipales y los dirigentes de la izquierda, de sus presidentes corrientes, a fin, no de buscar culpables, porque culpables ya no hay que buscarlos. El chiste es pedir su remoción, como es la del presidente estatal, que es mi ambición personal y a título de los demás comités, de los demás que hemos tenido contacto, es la petición de todos nosotros que nos reuniéramos. Y va a ser este domingo 21 de julio a las 11 de la mañana aquí en Tulum, donde entre otras cosas se va a pedir la destrucción de jueces a Lara Martínez. Cifre Jiménez también dijo que ya acudió ante el Ministerio Público del Juero Común, lugar donde presentó una denuncia penal contra Ricardo Yá Vázquez, como presunto responsable de los delitos de usurpación de funciones y del uso de documentos falsos, entre otros ilícitos, toda vez que estableció otras oficinas del PERDE en Tulum y se autonombró dirigente municipal de dicho instituto político en el noveno municipio. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul.